Música La verdad es que se me hace bastante difícil encontrar trabajo y bueno, entre otras cosas que había planificadas le pusimos mucha onda a esto de la huerta nos parece que es un gran recurso trabajar la tierra así que desde ahí sale nos sentamos a pensarlo y consensuamos entre todas que esto era lo que queríamos hacer Música Me gustaría que todas y cada una de las compañeras que quieran formar parte de este proyecto puedan tener acceso todas que ninguna quede por fuera porque la verdad es que todas necesitamos lo mismo que es un laburo digno Música 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 Música